72 Un éxito de convocatoria porque después de estos años de pandemia pues hemos vuelto a recuperar el torneo tradicional de Bolo Berciano, las fiestas de la Encina y en un nuevo recinto ya más acorde a las necesidades que tiene pues esta práctica de deporte berciano al aire libre en una zona en este caso del Parque del Temple ya habilitada a la que seguiremos con alguna mejora más el próximo año y ya bueno pues de cara a la Encina del 2023 pues vamos a hacer ya un torneo donde pues intentaremos que participen tanto del Bierzo Este como de la zona de la Cabrera como de toda la parte sur del Ayuntamiento de Ponferrada donde hay mucha tradición con las dos modalidades, la del cuadro y la de la fila.